Aquí está la casa del abogado, quizás esté aquí, como si te ha abierto la puerta, esta consulta es urgente Aquí ha sido la obsida del doctor, ¿Doctor? ¿Qué tal cómo está Luchito? Venga, venga ¿Qué más, doctor? ¿Cómo pasas, doctor? ¿Qué tal cómo está? No me digas que usted sigue todavía con los problemas con el vecino No, no, eso del vecino sí ya solucionó gracias a la intervención de usted mismo, doctor, ya está todo bien Ya, qué bueno, qué bueno Sí, sí, ¿y qué se cuenta, doctor? Nada, por acá, esperando los clientes que hoy día tenía que reunir con los clientes ¿Charló? ¿Sí, qué tal cómo está? Doctor, primero a mí, primero a mí Sí, qué tal cómo está Bueno, en estos momentos algo, si usted va a pagar la carrera, sí me va a seguir Primero a mí, doctor Sí, bueno, bueno Ya, hasta luego Doctor, ¿qué va a salir? Sí, en otros momentos voy a salir Pero yo quería saber más, doctor Mira, lo que pase, Luchito, hágase un favor No Encárgase un ratito de mi trabajito aquí, ya Cuando vengan los clientes, dile que en unos 10 minutitos ya estoy aquí Ah, pero solo 10 minutos Sí, solo 10 minutos No, 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 problema, doctor No sé malito, me da el viento aquí que no ven a cualquier otra persona, ya Ya, le dejo encargándolo a usted Ah, no, no, no hay problema, este, usted sabe, ¿eh? Sí, sí Hasta de eso le dejo, estamos un poquito Y yo sí sé No, 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 solo ¿Qué por eso es te me dañábamos? No, tranquilo, síganlo Ya, 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 doctor, usted Tranquila usted Solo 10 minutos Vamos a ir más allá, mañana Sí, bueno, ya Sí, sí Vamos a ir más allá, doctor Gracias, doctor Está bien, ¿cómo? Esto sí le hace la abogada Mejor que mi cesteras en la cama Déjame probar que Cómo se siente estar en la sala de un abogado ¿Y qué tal será de estar en esa silla del abogado? Déjame hacer una experiencia ¿Dónde estás mi doctor abogado? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Buenas tardes Seas bienvenido a mi oficina Venga, venga ¿Qué le podemos hacer? Viene a contestar una preguntita Es que mi ex te está siguiendo oficio Tal vez usted me pueda ayudar ¿Tu ex? Sí ¿Y juicio de qué? ¿De tierra? ¿De alimé? Ah, tal vez puede ayudar ¿De alimé? Sí Ah, chuta Ahí está jodido este Mi joven Pero lo que pasa es que usted también no haya estado pasando nada No, si lo que pasa es que estaba pasando Pues ya, se me siguió Oye, oye, joven Pero no tienes algún recibo o alguna cosa De lo que estabas pasando No, claro, entiendo Chuta, ahí estamos jodidos mi joven Aquil, la única solución de usted Es que tienes que volver con tu mujer Chuta, será bueno Pero claro, pero claro Mi joven, usted sabe Donde hubo un juego, cenizas queda Pero antes debe estar pasando tiempo Guay, rapidísimo Dale, dale Voy a aprovechar que no a ti no está de maría Claro, claro Dale, dale Joder, joder, dale una picadita Guay, joder Ey, ey Sí Ey, no, ey, no Me he estado olvidando La consulta cuesta ¿Cuánto cuesta? Veinte de horaditos Veinte de horaditos Pero me, yo creo que usted también estás deprisa Sí, sí, sí Sí, sí Veinte de horaditos Gracias, gracias, gracias Ya, ya Vaya, vaya, vaya Ahí, ya olvidamos Sí, sí, sí Sí, lo he educado el juego Vaya a este negocio Ey, joven Joven, joven Espera Cualquier cosita Vendrás nomás Muchas gracias, mis abogados Sí, sí Vendrás nomás Con confianza Vendrás nomás Ya se fue este pato Ojalá vengan unos dos clientes más Antes que venga este abogado Buenas tardes, doctor Buenas tardes, señora Bienvenida Venga, venga Venga ¿Y qué le podemos ayudar, señora? Aquí estamos a las órdenes Quiero hacer una consulta ¿Qué consulta? Díganos Usted con confianza En un buen profesional Ya sabe Tengo un problema del terreno Pero lo que pasa Yo compré de mi hermano Un terreno Ahora yo ya le di todo el dinero Y no me quiere dejar mi hermano Dice que yo no le he dado el dinero Y me quiere quitar nuevamente el terreno ¿Qué puedo hacer? Sí, sí Señora linda Pero algún documentito hace tenerlo ¿No es cierto? No, pues pensar Tratando en la familia Yo no tengo nada Eso no le he hecho firmar nada Ni siquiera una linda Ahí está jodido, señora Esto sí va a salir costando carito Pero bueno, es de precio No importa Más en crudito Bueno, para darle Tranquilito Verás, señora Para solucionar esto Vaya a sacar unas copitas de la cédula De usted y... Ah, cierto Y tal vez no tienes algún testigo No Testigo, sí, ten Ah, no, cómese Ya está ganado Ya Tráiganos la copia ¿Tiene también los testigos O solo la copia? La copia de la cédula Por lo pronto Por lo pronto Sí, sí Pero, pero, pero Corriendo Ah, sí Pero, señor Este... ¿Qué pasó? La consulta cuesta 20 dólares ¿Por favor? ¿20 dólares? 20 dólares Pero no hace nada Usted ni siquiera Por lo menos No ¿Tengo que la computadora? 10 dólares le pago Solo que Solo que merece Los 10 en crudito Bueno, eso ya Vete a mi cita Pero no, le doy Después le pago Por la copia Gracias Hasta luego Está bueno Todavía Pues a ti También es Algo mismo Pues con los 20 O 30 Ay, ay, ay Hasta lo triste Es que A lo mejor Ya está llegando El abogado ¿Sabe qué? Mejor me voy Porque si es que Llega el abogado Me va a quitar Lo que yo he trabajado Lo que yo he sacado Con mi habilidad Mejor me voy Doctor ¿Qué les pasa? Ya me estoy yendo Me cansé de esperar Doctor Ah, bueno, bueno De todos modos Pero ya estoy aquí Este señor Ha sido honrado Y que dejaba A mi sermán Y me ha llevado Siquiera Bueno Es buena gente El señor Es buena gente Es como no dejarle Para otra vez También me cargando Otra vez Acá quizás Venga el señor Bueno, pues voy a hacer Una llamadita Voy a hacer una llamadita De urge Pase bien No me sirve nada Sus consejos Más el marido Me manda pegado Me veo Dice como está ¿Qué pasa? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo de gatito? Pues los 20 dólares Que está dando a usted A mi no me da Ningún 20 dólares ¿Cuál era aquí Que estaba un gordito Con gorrita azul? A ese era mi cliente Que yo lo dejé Encargando a la oficina ¿Y qué pasó? Me cobro unos 20 Pues los consulta Pues por eso también ¿Qué va a confiar En ese hombre? Obvio que estaba Por ese espantapájaro Yo soy el abogado Pero mira, ve Con este lindo traje Yo soy abogado ¿Cómo va a confiar En ese señor Usted también? ¿Yo qué puedo hacer? Mira, el señor Pasa abajo En una tienda Siempre le he visto Parada al señor Ahí en la tienda Es la parada del señor Ya pasa por ahí Con vecino Con el vecino Tal vez puede recuperar Su 20 dólares Porque tus 20 dólares Van a estar terminando Ya Váyase, váyase Te conviven Una copita Si quiera Por usted también Váyase, váyase Tenga la copia De la cédula, doctor Yo no le he pedido Ninguna copia, señora Me he pedido La copia de la cédula El compañero debe ser El gordito El panzoncito El chapupito Que estaba aquí Detrás de la oficina Yo vine a hacer una consulta Me dijo que iba a sacar La copia de la cédula ¿Qué va a confiar, señora? Usted en un novio Como estaba Parece espantapájaro Usted es abogado Yo soy el abogado Pero usted también ¿Qué va a dar el dinero, señor? Pero usted tiene la culpa De dejar en su oficina Y ahora Yo solo la dejé cargando Él era mi cliente Que solo quedé cuidando La oficina Nomás un rato Sí, yo le dejé A mí me cobró Diez dólares De la consulta No sé, ahora Usted me tiene que responsabilizar Porque estaba en su oficina Bueno, señora Yo sí le Sí le Ayudo a recuperar Mi dinero Ya Dejé la bondad El señor no cagale Hasta la casa El señor conozco Vamos a ver Señora, señora Se pasó de pila Si a un joven también Había hecho lo mismo Usted tiene la culpa De dejarla en casa Ey, joven De media sexy Por acá, por acá Venga por acá Sí, por acá Para darle Recuperando su dinero Vamos Eso también Si no han terminado Todo ya Usted tiene la culpa Es la vida del abogado Ey, vecino Venga, vecino ¿Cómo haces así, Luis? Pero no, si es ¿Qué pasa, vecino? ¿Qué pasa? ¿Cómo haces, vecino? Estoy emocionadísimo ¿Por qué? No sabe lo que me pasa A ver, ¿qué? ¿Qué chistes? Verá, este El día de hoy Me cuidaron Un asesoramiento horrible En la oficina De su doctor ¿Y qué pasa? Me deja un ratito Encargando Y llegan unas dos personas En diez minutos Me gano treinta dólares ¿En diez minutos Treinta dólares? Mira, sentadito Ni yo no gano treinta dólares Imagínese Ya me he ganado Lo que yo debo ganar En una sema A ver, a ver ¿Y qué pasó? Mira, yo estoy pensando Mañana mismo Yo también me matriculo Para estudiar Esta carrera Ha sido buenísima Para estudiar No hay edad Claro ¿Puedes? ¿Te harías? Ya, pues Sí, sí Oiga, oiga, vecino Está con razón Que los doctores Tienen buenas mozas Tienen casas Carros Ya, ¿y por qué? Ha sido buenísima Esta carrera El estudio Ha sido bueno Oiga, vecino El pueblo salió Es bien, mi abogado Muy bien, mi abogado Con dos señores ¿Tú abogado? Viene, bravista Vamos, vamos, vecino Está corriendo Todavía, córrense ¡Ey, espera! ¡Ey, falsón! ¡Echa paja! ¡Aquí, Dios mío, espere!